Hola, 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 muy buenas señoras que también me encontréis, espero que me encontréis estupendamente bien Yo me encuentro maravillosamente bien y la verdad es que hay que darle la enhorabuena a la videoconsola que ha cumplido con absolutamente todas sus promesas, cual ha sido, hombre, pues la que tenéis ahí delante que veo que alguno está un poco despistado, no, 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 estamos hablando de la Playstation 5 La Playstation 5 es la videoconsola que ha cumplido con absolutamente todas sus promesas todo lo que han ido diciendo de las grandes virtudes que tenía esta videoconsola indudablemente lo que estáis viendo la ha cumplido todas las promesas de Playstation 5, la consola que estáis viendo la ha cumplido, evidentemente ¿Qué consola decís que es? ¿Qué consola decís que es? Hombre, no, no seáis así, no, 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 no Una de las grandes promesas que había hecho Playstation 5 ya que al parecer iba a perder lo de esa batalla banal y estúpida en un cambio de generación, en un cambio de tecnología ¿Qué tendrá que ver aquí la potencia y los gráficos? No, 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 lo que prometía Playstation 5 era la velocidad había que ser muy rápido y la velocidad te abría muchas puertas maravillosas de diferentes géneros en los mundos abiertos y todas esas cosas se cargarían los videojuegos muchísimo más deprisa además de conceder otra clase de incentivos y de extras gráficos precisamente eso es la memoria SSD pues como bien sabéis esta videoconsola cumple con todo lo que prometió la Playstation 5 del SSD la videoconsola más rápida de la historia es esta esta es la que va más rápida que ninguna otra los tiempos de carga son mínimos ya es cierto lo que prometía la Playstation 5 porque esta supera en velocidad de carga a la mismísima Series X esta la supera por bastante oh, qué curioso en rapidez, en tiempo de carga en que la videoconsola se encienda muy prontito en todo, en todo esta es la videoconsola que es más rápida la Playstation 5 qué razón de ser tenía ya para existir a lo que se aferraba como si no hubiese un mañana era a la velocidad, a la rapidez, al SSD mágico pues esta videoconsola esta es la que tiene el SSD mágico y es la que hace que la videoconsola vuele lo que prometía la Playstation 5 volar es lo que hace esta videoconsola que por supuesto es la Playstation 5, claro por supuesto por supuesto, por supuesto, por supuesto qué más cosas prometía exactamente la Playstation 5 además del SSD mágico es cierto lo del almacenamiento lo del almacenamiento Playstation 5 pues tenía el SSD mágico pero se quedaba un poco corto ¿no? de almacenamiento pero bueno iba a tener más almacenamiento seguro que la serie X ¿verdad? pues esta videoconsola lo cumple ¿sabéis por qué? porque esta videoconsola es la que más espacio va a tener sobre el papel en la que menos en la que menos espacio tiene de almacenamiento pero 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 una cosa que prometía la Playstation 5 es que ahora los videojuegos iban a estar mejor optimizados y como iban a estar mejor optimizados para Playstation 5 iban a ocupar mucho menos espacio ¿os acordáis? mucho mejor trabajados mucho mejor optimizados porque la Playstation 5 tiene una arquitectura que hace que todo se comprima mejor pues esta videoconsola al estar mejor optimizada y al 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 estar y al estar los videojuegos ocupan mucho menos los de esta videoconsola al final sobre el papel parece que es menos pero luego es la que más almacenamiento va a tener por encima de las series X una vez más ¿habéis visto? la Playstation 5 cumple con su promesa esta videoconsola es la que más espacio va a tener disponible precisamente porque cumple la promesa que hizo Playstation 5 la de que sus videojuegos iban a estar más optimizados mejor trabajados y tal pues esta videoconsola lo cumple a la perfección esta hace que los videojuegos ocupen mucho menos y que al final en lo pragmático tengan más espacio vaya a poder guardar más juegos que en la otra videoconsola esta bien vamos a ver un poco por lo del SSD mágico ¿verdad? el SSD mágico de la Playstation 5 todas las bondadas que dijeron del SSD mágico esta es la que lo tiene todo esta es la que realmente cumple con eso más rápida y todo que la serie de aquí esta es muy bien muy bien muy bien con muchísima diferencia esta es la que está por encima de la competencia de la competencia tanto de de su misma empresa como de la otra ah no perdón de la otra empresa de la otra empresa esta es la que está mil veces por encima bien proseguimos luego había un prometido como es lógico pues bueno la serie AX iba a ser una videoconsola cara y esta cosa entonces la Playstation 5 que había prometido que iba a ser mucho más barata no os acordáis que la Playstation 5 va a ser mucho más barata que la Xbox Series AX y eso es lo que va a hacer que sea muy atractivo a la hora de comprársela bueno que más da que más da la potencia y que más da la técnica y que más lo importante es la calidad precio y que el precio verás tú como va a ser mucho más barata que la serie AX será muchísimo más barata y a ser muchísimo más barata pues para qué el 4K para qué el 4K si yo no pues mucho más barata ah vale para qué el 4K mucho más barata esta es la videoconsola que cumple con las cosas esas que prometía la Playstation 5 esta es la videoconsola con todas esas promesas de la Playstation 5 de que iba a ser la más barata de que tal esta es la que es más barata cuesta 200 euros menos fijaos si ha cumplido con su promesa la Playstation 5 299 dólares 299 euros esta es la que realmente se ha hecho con se ha llevado el gato al agua con mucha diferencia 300 euritos muchísimo más barata que la demás para qué preocuparse por la potencia gráfica verdad esta es la que ha cumplido con todas esas promesas claro claro además de la comodidad con lo del almacenamiento es ese la comodidad la sencillez verdad que es todo también lo que prometía la Playstation 5 o la Playstation 5 no preocuparte de nada simplemente sentarte en tu sofá y de manera muy cómoda ponerte a jugar esta es la videoconsola que te permite tener tarjetitas externas SSD de almacenamiento esta es esta y esta es la que puedas acostar ponerla en postura del helicóptero ponerla en todas las posturas de manera inmediata facilísima rapidísimo todo para empezar a funcionar y para empezar a jugar se carga de manera inmediata baratísima esta es la que cumple con todas esas características es esta luego la Playstation 5 también prometía que iba a tener la mejor CPU de la historia la mejor CPU de la historia RDNA2 si con todas las características con el ray tracing por hardware y todo maravilloso si 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 todas esas promesas que se hicieron al principio con la Playstation 5 RDNA2 con todos los extras con todo ese ray tracing por hardware vamos a tener una CPU increíble todas esas promesas la videoconsola que lo cumple al menor precio siendo más barata que la serie aquí que videoconsola la cumple esta 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 es la que lo cumple por eso va tan rápido además del SSD mágico es por su CPU esta es la de la mejor CPU que ha habido en la historia iguala a la Series X iguala a la Series X cumple con todo lo que prometió la Playstation 5 eso desde luego toda esa tecnología de vanguardia de AMD con todos los extras del RDNA2 todo eso en esta de aquí esta de aquí esta de aquí es la que está más luego también hombre por supuesto después de todo lo que se habló de la Playstation 4 esa es una videoconsola que hacía ruido que se calentaba y que tal todas esas promesas se prometía que la Playstation 5 ya no iba a tener ningún problema de ruido ni iba a tener ningún problema de calor porque iba a estar maravillosamente refrigerada era la que iba a tener mejor refrigeración bien bien esa era la promesa de la Playstation 5 bien esta de aquí esta de aquí es la que tiene la mejor refrigeración de la historia simplemente porque con mucha diferencia la que hace menos ruido hace todavía la serie AX apenas hace ningún ruido hace prácticamente nada de ruido esta que tenéis aquí esa hace menos ruido todavía es la videoconsola más silenciosa de la historia con mucha diferencia esta lo que prometió la Playstation 5 porque la Playstation 4 se sobrecalentaba hacía muchísimo ruido parecía la turbina de un avión pues esta es la más silenciosa de la historia pero no solo es que es la más silenciosa de la historia es la que menos se calienta todo viene por el calor y todo viene por eso la serie AX apenas se sobrecalienta la pone en circunstancias extremas apenas se sobrecalienta la serie AX pues fíjate tú por dónde esta videoconsola se calienta todavía menos qué curioso qué curioso todas las promesas de la Playstation 5 los cumple esta videoconsola de aquí esta de aquí esta de aquí la Playstation 5 ha cumplido con todas sus promesas la Playstation 5 ¿verdad? ha cumplido con todas sus promesas la Playstation 5 esta de aquí con todas sus promesas todas sus promesas la ha cumplido nuestra enhorabuena por supuesto es la más silenciosa de todas en la que menos se calienta en la que va más rápido cumple con es la más barata de todas cumple con todas sus promesas es la que más juegos le van a caber en el almacenamiento porque sus videojuegos están mejor optimizados y ocupan menos todo lo cumple y son toda y cada una de las promesas de la Playstation 5 ¿eh? ¿cómo han cumplido? ¿cómo han cumplido? otra de las cosas además de que es la más sencilla de utilizar de todas es la más sencilla con diferencia más rápida más silenciosa menos calor más almacenamiento que las demás más todas esas más baratas la más barata de todas todas esas cosas y además ¿os acordáis de aquella promesa que decían la Playstation 5 va a ser retrocompatible con todas las videoconsolas de la historia de Playstation que si la Playstation 1 la 2 la 3 todas la 4 con todo sí, sí, sí ¿a que no sabéis cuál es la videoconsola que cumple también con esa promesa de ser la que se pueden jugar a todos los videojuegos de todas sus videoconsolas anteriores ¿a que no sabéis cuál? también cumple con esa promesa esta esta de aquí es la que cumple con todo eso ahora están diciendo la retrocompatibilidad es que parece que es todo macho no, sí ahora mismo no sé que ahora mismo todos los videojuegos que están apareciendo están apareciendo tanto para One como para Playstation 4 es que son todos los videojuegos entonces pues esta es la videoconsola en donde mejor funcionan todos esos videojuegos la que mejor funcionan todos y cada uno de ellos es la que mejor van mucho más rápido los tiempos de carga son instantáneos los videojuegos van mejor que nunca oye la promesa de la Playstation 5 de que los videojuegos iban a ir a 60 frames por segundo o incluso a 120 frames por segundo todas esas promesas de la Playstation 5 de que en realidad no es importante los gráficos lo que es importante es la velocidad de la carga la velocidad de los movimientos la velocidad de los personajes que vaya todo muy suave y las animaciones sean muy buenas todo eso la mejor esta videoconsola es que en todas esas características que estoy diciendo esta es la mejor videoconsola es que incluso está por encima de la serie X que curioso si si la Playstation 5 que había prometido que iba a estar en todos esos apartados por encima de la serie X pues resulta que es esta la videoconsola que mágicamente ha superado en esos apartados concretos a la serie X siendo más barata más silencio aunque la serie X no tiene esos problemas pero más barata más silenciosa menos calor vale ok tiempos de carga más rápido vale ok ok si 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 incluso en suavidad son prácticamente prácticamente idénticos son como dos gotas de agua pero si incluso en suavidad incluso como los gráficos no tienen importancia según la Playstation 5 pero incluso en suavidad de frames esta en concreto esta que tengo aquí es que incluso lo supera todo fíjate tú qué cosa qué cosa más curioso qué cosa hay que ver cómo es la vida eh joven eh hay que ver cómo es la vida pues ya lo sabéis ya lo sabéis la Playstation 5 ha cumplido con absolutamente todas sus promesas ha dicho toda la verdad la Playstation 5 y por eso ha hecho la videoconsola soñada para Sony por eso han hecho la videoconsola soñada para todos los Sonyers han hecho la videoconsola soñada para toda la prensa de los videojuegos han hecho la videoconsola soñada por todo ello qué la Xbox sería ese que diga la Playstation 5 la Playstation no 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 es que ha sido una confusión tontísima ay a cuento de qué me habrá salido ese nombre joder macho a cuento de qué es que tengo la cabeza en otra parte ay a cuento de qué me habrá salido ese nombre ay ay a cuento de qué no hombre no no hombre no todos esos deseos y todo lo que se había convertido todas esas promesas para intentar llamar la atención por encima de la serie X todas esas promesas para intentar llamar la atención desmarcándose para llamar la atención más que la serie X todas están en esta en esta de aquí todas esas características las cumple esta que curioso que curioso que curioso que curioso como es la vida que curioso que curioso que curioso toda y cada una de las características que había planteado Sony realizar con la Playstation 5 para ponderarla por encima de la serie X todas y cada una de ellas al final se han convertido en esto esta esa videoconsola esta es la Playstation 5 esta es la Playstation 5 de las promesas cumplidas esta es la Playstation 5 de las promesas cumplidas luego está la otra Playstation 5 de mierda que es la de las promesas incumplidas que es una que es gigantesca muy fea también es blanca esa es la Playstation 5 de las promesas incumplidas y esta es la Playstation 5 de las promesas cumplidas de todos los sueños y todas esas cosas que que tenían ganas de tener esta es esta esta vosotros que lo paséis muy muy bien con los videojuegos que estéis muy bien que lo paséis muy bien un enorme abrazo a todos que maravillosa época estamos viviendo ¿verdad? Sassel RPG videojuego de Sasselandia lo tenéis en Steam lo tenéis también en teléfonos móviles por tan solo 6 euritos y luego tenéis en la descripción del vídeo tenéis por supuesto lo que es Amazon e Instant Gaming lo tenéis todo ahí en el enlace de la descripción del vídeo muchas gracias por realizar otra compra desde mi enlace una manera de apoyar mi canal un enorme abrazo a todos espero que os haya gustado el vídeo porque es la cruda realidad es la cruda verdad que la Playstation 5 que ha cumplido con todas las promesas que dijeron antes de lanzarse para desmarcarse de las series X para decir que era la mejor la Playstation 5 todas esas características todas esas la cumple esta videoconsola que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo a todos os quiero mucho y esta es la verdad enseñárselo a cualquier amigo a cualquier pipero a cualquier persona porque todo lo que he dicho en este vídeo es la verdad hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!